La reunión, pautada a las 9 de la mañana, el grupo de jóvenes que ha estado protestando subió una nota importante, el señor director la tiene por ahí la nota, que dice nos retiramos de la reunión, ahí está, porque nos pusieron en calidad de observador. Eso quiere decir, no tenemos voz ni voto. ¿De qué sirve nuestra presencia si pueden tomar decisiones de las cuales no estamos de acuerdo frente a nosotros sin poder decir nada? Convocamos un verdadero diálogo nacional a celebrarse esta noche a las 7 pm, donde invitamos a todos con voz y voto, tanto partidos políticos como miembros y organizaciones de la sociedad civil. Ayer y en estos días hemos estado hablando con Paloma Rodríguez, una de las principales activistas que está dentro de los grupos que están reclamando una serie de medidas, entre ellas precisamente la participación en el diálogo, para ello tener voz y voto y decir en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo. Pues ya ustedes están escuchando la noticia, hace un momento se retiraron del diálogo que estaba pautado para el día de hoy a las 9 de la mañana, por ello sentirse que estaban solamente ahí como una pieza de decoración donde no tenían voz ni voto. Estuvo mal eso, estuvo mal, porque ya que estén ahí, déjenlo. Miren, tenemos por ejemplo la declaración de Temisto Clés Montaz, quien es el presidente, no interino porque se decía interino, pero ya está vitalicio ahí, o sea, está ahí, donde dio declaraciones a salir de la reunión y él dice, el PLD, eso fue ayer, el PLD no se opone que jóvenes participen, pero el PRM se retiró del diálogo, eso fue ayer, cuando sucedió que el PRM se quedó en el lobby y salió de este diálogo nacional. Miren, vamos a escuchar a Temito usted, Temito, Temito usted. El Partido de la Liberación Dominicana se hizo representar en esta reunión, estuvimos aquí y esperamos durante prácticamente dos horas la celebración de la reunión, lamentablemente la delegación del Partido de la Liberación Dominicana no se integró. Lo que queremos expresar, porque así se lo hicimos a ver a Monseñor Núñez Collado, es que el Partido de la Liberación Dominicana no se opone a que nadie, a la participación de cualquier sector en esta reunión posible. Bueno, ahí vemos, ese fue el primer día, ese fue el primer día del diálogo, que fue un fiasco y ahí estaban los calderos sonándole a Temito. Sí, hay una app, sí, que suenan los calderos. Si usted no quiere coger su caldero y usted media popi, por ejemplo, Jenny que media popi y saca su aplicación. Miren, vamos a hacer el corte ya para continuar, pero antes de, déjeme decirle, que se está jugando, señores, hoy precisamente un líder innato de los pocos que tuvimos en este país, José Francisco Peña Gómez, ya como hoy cumplió, debió de cumplir año en vida. Y hemos visto como la democracia dominicana, la política dominicana, los partidos políticos han perdido la mística que cuando la época del mismo Joaquín Balaguer, del mismo Peña Gómez, del mismo Juan Bosch y esos líderes políticos que marcaron una época en la historia política democrática de la República Dominicana. Hoy en día no hay líderes políticos. Ahora mismo tú sales a preguntar y no hay un líder político. Me explico. Ahí tenemos el candidato Luis Abinader, candidato del PRM, con muchas posibilidades, ¿no?, de ser presidente, pero no un líder. No es un líder, o sea, está ahí, pero la gente no lo ve como esa figura respetada, como esa figura a seguir, como esa figura donde tú entregarle tu vida, tu alma, tu familia, incluso hasta tus bienes. A esa figura que de solamente tú escucharla hablar, tú la entiendes, tú la comprendes, tú la sigues, tú acatas sus órdenes. Luis Abinader no tiene esas cualidades. Pero vámonos al PLD. El PLD tenía un líder llamado Leónel Fernández. Luego de toda esta debacle de un gobierno que estuvo, no muy bueno, pero era una persona que irradiaba respeto, liderazgo. Hoy en día con este Dime y Direte, hay cosas que hasta sus mismos seguidores internacionales dicen, acá, pero Leónel, o sea, perdió el norte, perdió el norte. Entonces no tenemos líder. Danilo Medina. Danilo Medina, dentro de mi óptica, ha hecho un buen gobierno. O sea, con sus luces y sus sombras. Yo le doy un 60-40. Un 40 no bien por el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia, pero un 60% porque ha habido una estabilidad. O sea, Danilo, y ahí están las encuestas que todavía, todavía con la crisis de la división del PLD, Danilo se ha mantenido sobre el 50% de aceptación de la población. Lo dicen todas las encuestas, ¿eh? Encuesta de ello, encuesta neutral, todas las encuestas. O sea, Danilo se ha mantenido, pero Danilo no se ve como un líder. A Danilo, Roberto Neri siempre lo ha visto como un estratega, excelente estratega político. Gonzalo Castillo, todavía no llega para allá, no llega a un liderato. Él está trillando. Y, por ejemplo, Gonzalo, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es un líder. Pero ahí, Gonzalo estuvo siempre backstage, como se dice en inglés, detrás de bastidores. Gonzalo Castillo, ahora es que sale como político y como candidato, y miren, ¿qué candidato? A la presidencia de la República. Entonces, hay que esperar el desarrollo. Si Gonzalo gana como presidente, hay que esperar su desarrollo para ver si verdaderamente se va a convertir en un líder político. ¿Me entienden? Entonces, es lamentable que en el país, en nuestra querida Quisqueya, la juventud que ha despertado, no aprovechemos ese ímpetu y salgan los nuevos líderes que van a definir el futuro de nuestro país. Es necesario. Y creo que, como la madre naturaleza, en cierto punto y en cierto momento se sacude y pide un descanso, asimismo, la sociedad dominicana se está sacudiendo porque necesita verdaderos líderes que estén acorde con nuestra democracia, con el futuro de la República Dominicana y con los intereses de todas y todos los dominicanos. Vamos a hacer un corte, luego del corte regresamos aquí con más comentarios. A celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!